Un tema en el que vamos a profundizar en esa herida profunda del alma que son las consecuencias, las secuelas de las relaciones tóxicas, en relaciones de pareja, en el trabajo, en la vida social. Vamos a hablar de ese apagón mental y de la necesaria, la obligatoria actitud de reseteo emocional que se deriva de ese apagón mental. Vamos a ver cuáles son las condiciones y si quieres conocer cuáles son también las salidas, las posibles opciones para ese tu gran reseteo emocional, quédate porque hay cosas que hoy también vas a aprender. Esta noche queridos amigos hablamos del apagón mental, esa experiencia que la mayor parte de vosotros estáis realizando, habéis realizado algún momento, con ocasión del amor cero, con ocasión del mobbing, del bullying, con ocasión de relaciones tóxicas que os han sometido a quizás esa experiencia límite que yo considero una de las peores experiencias, si no la peor, que un ser humano puede atravesar a lo largo de su vida y para la que la mayor parte de los seres humanos, lamentablemente, no está preparada. La mayor parte de los seres humanos atraviesan este problema en un estado de shock, de confusión, de golpeamiento psicológico, mental y también emocional. Y este es el problema, por un lado, el carácter imprevisto, sorpresivo, el hecho de que no estamos preparados para los traumas de traición, que son específicamente aquellos traumas que sabéis muy bien, obedecen a una lógica perversa, obedecen a una situación traumática que implica la traición, implica la, digamos, conducta inapropiada, la conducta mendaz, el comportamiento traicionero que defrauda por sistema de una persona o de personas que están en el elenco de personas cercanas. Y muy especialmente grave es cuando esa persona de la que procede este trauma de traición es una figura de apego. Tu pareja, tu padre, tu madre, un hermano, un hijo, es decir, alguien muy cercano que no estamos esperando que produzca ese comportamiento altamente peligroso, altamente lesivo, que significa la traición, jura y llana traición. Es así que el sistema psíquico reacciona con un verdadero shock, un apagón, vamos a llamarlo así, mental, que es no entender nada, no comprender nada, la confusión se instala, los mecanismos de defensa se elevan, intentan protegernos de cara a las posibles consecuencias negativas sobre nuestro sistema de apego que sería aceptar plena y llanamente que el daño viene de esa figura cercana de apego de tu pareja, de tu esposa, de tu esposo, de tu familiar más cercano, de tu compañero de trabajo, de un jefe en el trabajo. Y por eso en ese shock o en ese momento de confusión se instala casi siempre uno de los elementos clave del trauma cero como es la disonancia cognitiva. La disonancia que ya hemos explicado muchas veces consiste en una actitud de no poderlo creer, de no poderlo aceptar, de no poder dar crédito a lo que estamos percibiendo directamente en esa situación. Y claro, la disonancia cognitiva no es más que una resistencia a la realidad, una realidad que es tan dolorosa, tan cruda, tan increíble, tan inasumible, que no es posible digerirla sin más. Y por eso, a pesar de que muchos tienen delante de sí mismos la evidencia de ese comportamiento inadecuado, de esa mentira, de esa traición, de esa infidelidad, de ese constante ir y venir del maltrato psicológico, a pesar de que puedan haber, por supuesto, periodos o lapsos en el que éste se interrumpe, a pesar de tener a la vista todo eso, lo normal es que la mente no puede concebir. A la mente no le cabe la posibilidad de que el daño venga de esas figuras tan cercanas y que para eso se desencadena una situación de confusión, de dubitación, de inseguridad, en definitiva de precariedad mental, que consiste en no poder nunca concluir del todo acerca de lo que a cualquiera alrededor de la víctima le parece más que evidente. A cualquiera alrededor de la víctima le parece más que evidente lo que ésta está viviendo. A cualquiera alrededor de la víctima le bastarían dos o tres casos o ejemplos de comportamientos que se suceden casi cada día para concretar y concluir decididamente la realidad, la verdad, la, digamos, verdadera manifestación de un problema que no es menor, que no se debe trivializar, que no se debe normalizar y que, a pesar de todo, las víctimas en este momento del apagón mental siguen normalizando, siguen trivializando, siguen resistiéndose de alguna forma a aceptar. Este apagón mental es un verdadero shock, un contundente topetazo emocional, es una verdadera embestida de realidad, especialmente para muchas personas que llevan mucho tiempo, a veces años o toda una vida entera, viviendo de espaldas a la realidad. Sois especialmente vulnerables a este shock, a este apagón, a esta embestida brutal, bestial de la realidad, quienes tenéis una configuración psicológica mitómana, abstractiva, quienes habéis construido en telequias mundos de yuppie, mundos alternativos, quienes vivís en manos de la disociación traumática, habiendo creado realidades alternativas o paralelas para no enfrentar tantas situaciones dolorosas y por tanto muy fácil es, muy probable es que llevéis mucho tiempo elevándoos sobre la realidad, sobre las verdades, sobre las crudas realidades que os resistís a ver en vuestra vida y más concretamente sobre situaciones de abusos, de malos tratos, de acoso, de hostigamiento, inaceptables pero que os resistís a ver precisamente por eso, porque os parecen inaceptables y porque a vuestra mente le parecen indigeribles. Generalmente, este apagón mental se vive como un verdadero shock. Muchas personas llegan a un verdadero breakdown, a una crisis que les lleva a tener que detener completamente su actividad profesional, laboral, social, porque no pueden seguir con todo esto. No es nada extraño que el momento en que adviene la realidad, la final realidad de aceptar lo que no se puede ocultar durante más tiempo, llega un momento en que el sistema psíquico no puede soportar esa sobrecarga tensional y reacciona apagándose, literalmente. Algunos abruptamente se apagan mediante reacciones que pueden ir desde los desmayos, desvanecimientos, las crisis catatónicas, casos muy extremos, o sin llegar a casos tan extremos, la persona que sencillamente esa mañana, no porque haya ocurrido nada diferente, no porque haya ocurrido nada distinto, llega un momento en que no puede salir de la cama, no puede levantarse, no puede ir a trabajar, no puede continuar más con su vida, porque el bloqueo, el apagón mental, le impide hacer las funciones que hasta ahora había hecho con normalidad. Ante ese apagón, ante ese shock, la víctima queda completamente confusa porque no entiende generalmente qué es lo que ha ocurrido inmediatamente antes, que explique ese apagón y que explique esa reacción de no poder más y de renunciar a seguir tirando hacia adelante, seguir tirando de cualquier manera con tu vida para adelante, que es, digamos, de la que es autora la mente y el cuerpo, que es el que reacciona finalmente impidiendo esa continuidad. En ese apagón mental, las personas pierden la facultad de pensar con claridad, se sienten bloqueadas, se sienten a veces con fenómenos de mente en blanco, experimentan muy frecuentemente ataques o crisis de pánico que cursan con una hiperventilación, con una aceleración o taquicardia, con una sensación de muerte inminente, con sudoración, con reacciones neurovegetativas muy amplias y muy impactantes y por tanto hay también, en muchas ocasiones, una gran manifestación psicosomática que acompaña a este momento de ruptura, de shock, de apagón. Esto del apagón mental lo hemos explicado muchas veces y hay que explicárselo cada vez a las víctimas porque sorprende en el momento del apagón a una víctima el que no haya nada inmediatamente cercano que pueda explicar la hiperreacción o el tamaño tan grande de esa reacción mental al extremo de apagar todo el sistema psíquico. La explicación es es que la carga de trauma en la mente humana va aumentando, va agregándose de un modo progresivo, paulatino, va sumando piedrita a piedrita, gota a gota, un caudal que llega a un momento, un determinado momento, alcanza un determinado umbral crítico, alcanza el momento en que esa gota rebasa, rebosa el vaso y desborda el sistema psíquico produciéndose esta hiperreacción que llamamos la crisis, el breakdown, el apagón mental. Si no te ha ocurrido aún, el conocer esta información puede ayudarte para el momento en que llegue, mantengas la calma, comprendas lo que te está ocurriendo, sencilla y llanamente tu cuerpo y tu mente no pueden continuar más, no pueden seguir viviendo más de espaldas a la realidad, no pueden seguir viviendo en la mentira, no pueden seguir simulando que todo va bien, tirando hacia adelante con las reservas del combustible porque esas reservas se han quedado agotadas, la pila ha quedado vaciada, exhausta y tu sistema energético carece ya de ningún recurso, de ninguna digamos reserva de la que poder tirar para continuar. En este momento del apagón mental las personas pierden la capacidad de concentración como digo, tienen efectos múltiples que desconciertan y alarman muchísimo a las personas que creen que de repente se han vuelto estúpidas, tontas o que pueden tener algún síndrome orgánico de degeneración neuronal, algo que preocupa y alarma y angustia mucho en ese momento a las víctimas de este apagón mental. Generalmente esas funciones se recuperan con bastante rapidez y no suele durar mucho tiempo el momento del apagón mental, el momento de la crisis del breakdown y esa digamos manifestación psicosomática del ataque de pánico, de la hiperventilación, de la sensación de muerte inminente se queda en un episodio puntual que sí puede ser muy alarmante y que sí puede dar lugar a un ingreso hospitalario o a la consulta del médico de urgencias pero que rara vez tiene detrás un problema digamos médico grave y mucho menos rara vez prácticamente es imposible en ese momento que el paciente muera quejado de un mal cardíaco o de una crisis cardíaca. Ese apagón mental debe ser la ocasión para que los que lo habéis atravesado o los que lo habéis conocido os plantéis qué es lo que vuestro sistema psíquico os está queriendo decir. Qué mensaje en la botella quiere enviar el cuerpo a través de esa resistencia de esa orden de no seguir adelante. Qué es lo que ya no puede seguir siendo lo mismo en vuestra vida. qué es lo que en determinado momento ya no podéis seguir ocultándoos. Qué es lo que tenéis que abrazar por muy doloroso que sea. Qué es aquello que está causando que vuestro sistema psíquico diga basta hasta aquí hemos llegado y no estamos dispuestos a acompañarte en este progresivo y paulatino suicidio de tu energía de tu dinamismo de tus emociones de tu capacidad por supuesto de llevar adelante tu vida. Esa pregunta es importante porque siempre el cuerpo que es el mensajero de la mente avisa avisa mediante las somatizaciones que ya sabéis muy bien los miembros y suscriptores de este canal son los mensajes en la botella que nos envía la mente a través del cuerpo para señalar a través de un signo que tiene un significado profundo metafórico pero que tiene una conexión real con aquello que está causando ese mensaje y que hay que descifrar porque es como siempre un mensaje cifrado un mensaje en clave un mensaje que lleva el sello de algo de lo que deberías cobrar consciencia y que lamentablemente no estás cobrando consciencia puede salirte muy caro ignorar esta señal que es el apagón mental que tu cuerpo y tu mente están provocando y suele salir muy caro en la medida en que querer persistir en las mismas condiciones sin poner los medios sin poner los remedios a eso que está causando ese desgaste emocional puede terminar tempranamente con tu vida con tu resistencia psicológica con tu equilibrio y el apagón mental no es más que un anticipo una pequeña prueba una pequeña degustación de lo que puede esperarte si todo sigue igual y no tomas como digo esos remedios para evitar continuar en esas dinámicas que son destructivas a veces autodestructivas no porque la víctima del apagón mental quiera terminar con su vida sino porque está ignorando los señales que hace tiempo debería haber atendido de que no puede seguir no puede mantenerse en esa vida de mierda no puede seguir banalizando o normalizando ciertas situaciones ciertos abusos ciertos maltratos psicológicos que el cuerpo guarda como siempre la memoria el cuerpo guarda el registro el cuerpo anota la puntuación y llega a un determinado momento en que este caudal rebosa y rebasa toda capacidad de resistencia o resiliencia emite este SOS el apagón mental es exactamente esto la crisis el breakdown el ataque de pánico la crisis de ansiedad es ese momento en que el cuerpo emite un SOS que busca principalmente no fastidiarte no bloquearte sino que cobres conciencia de que si sigues por ese camino las cosas no van a ir bien no van a mejorar no vas a tener ningún descanso sino más bien un progresivo paulatino agravamiento en tu situación obviamente con ese apagón mental es el momento de hacer caso sin esperar a mayores complicaciones de tu salud sin esperar a que el cuerpo se vea obligado de convertir esas somatizaciones en enfermedades biológicas más graves y más incapacitantes debes tomar buena nota utilizar el método que ya hemos explicado en el canal de interrogación de síntomas pregúntale al síntoma lo que te quiere decir el cuerpo con él pregúntale a esa afección a esa extraña reacción dermatológica esa extraña dolencia gástrica estomacal a esa extraña caída del cabello alopecia reacción alérgica reacción autoinmune que está queriendo decirte el cuerpo con esa reacción en definitiva esa pregunta debes contestarla tú porque solamente tú tienes la clave interpretativa la piedra la piedra de roseta que te permita interpretar correctamente y traducir lo que el cuerpo te está queriendo decir desconfía de otros traductores que no seas tú mismo porque en el fondo en lo más profundo de ti si te escuchas si te preguntas y te das tiempo a contestarte a ti mismo vas a escuchar la respuesta a tus preguntas busca las respuestas a tus preguntas ten el coraje la paciencia la dedicación para persistir manteniendo a la vista esas preguntas en tu trabajo interior de cada día porque más pronto que tarde vas a encontrar la solución sabiendo que aquel que pregunta recibe contestación aquel que busca encuentra aquel que pide recibe aquel que llama se le abre y obviamente siempre es así ese es el fruto magnífico maravilloso de aquellos que frente al breakdown frente al aviso que el cuerpo se ha emitido se detienen paran las máquinas como los buenos marinos en medio del océano en medio de la tempestad en medio de la galerna no persisten con las máquinas activas sino detienen máquinas y se dejan bambolear balancear por la tormenta evitando así que la propia tormenta en colaboración con máquinas activas destrocen el barco ese símil del capitán de máquinas que detiene estas máquinas y que se deja mecer bambolear vapulear diríamos por el barco en medio de la tempestad es la propuesta que debe seguirse en esos momentos estás atravesando una enorme tempestad en tu vida seguir con la misma actitud puede causar la destrucción del barco la destrucción del vehículo que es tu cuerpo y por supuesto tu mente y por eso esta tu mente en colaboración con tu cuerpo verdadera extensión de la mente te están dando esos avisos para que seas capaz de tomar las determinaciones correctas para salir para resetear tu vida para rediseñarla para ver qué es lo que está fallando qué es lo que no estás viendo qué es lo que te estás negando a aceptar de la realidad y que tu cuerpo se empeña una y otra vez en mostrarte a través de eso de esos síntomas de esas reacciones psicosomáticas y en una versión extrema de esas reacciones psicosomáticas mediante este gran apagón o gran apagón mental del que te estoy hablando esta noche es el momento para que apliques la consciencia el darte cuenta de cosas que habías pasado por alto cosas que habías seguramente dado por normales trivializándolas banalizándolas relaciones que te parecen lo que deberían ser porque no las has cuestionado o porque no te has cuestionado tu tolerancia extrema tu aceptabilidad tu pagafantismo tu actitud de olvido de ti mismo frente a aquellos que una y otra vez están destrozando tu dignidad tu derecho a estar bien tu disfrute en definitiva todo aquello que forma parte de lo que es legítimo buscar en la vida que es el bienestar y la felicidad seguramente el reseteo que te está pidiendo este gran apagón mental que te está ocurriendo requiere de ti que tomes como digo tantas noches el toro por los cuernos y finalmente te atrevas a hacer aquello que es lo más doloroso en la psicoterapia que es atreverse a mirar ahí dentro atreverse a ver y a darse sí darse por fin las malas noticias que te resistes a darte terminar con esa complacencia inmensa que tienes respecto a situaciones y personas que no deberías permitir te maltraten de ese modo terminar con esa inercia que te lleva a seguir la bola a seguir dándole hilo a la cometa a seguir en una actitud gregaria de hacer pues lo que hace todo el mundo imitar mutuamente unos a otros señalando un modelo en los demás que obviamente para ti ya no es válido y no te lleva a buenas consecuencias en esa reingeniería radical que te exige el apagón mental que has vivido que estás viviendo debes incluir la posibilidad de quedarte por primera vez en tu vida desnudo y solo de compañías de relaciones de apegos de aderezos que se te habían ido añadiendo en tu vida y que no hacían más que aumentar el lastre que indebidamente te impedían caminar te impedían ser libre te impedían volar hacia esos sueños de bienestar y felicidad que tienes derecho a albergar y tienes derecho a perseguir en la vida para muchos el apagón mental es la señal que les saca de un marasmo en el que llevaban tantos años o décadas de una inercia y complacencia y paralización sí a veces por la culpa por la vergüenza que los propios maltratadores inoculan pero también por la comodidad esa zona cómoda en la que muchas veces las víctimas se instalan intentando ya no pensar que hubiera otro modo de estar en el mundo que hubiera una salida a su situación que hubiera un modo de zafar y hacer frente y confrontar esos males que perciben como inexorables como propios del destino como propios del karma o a los que se resignan porque ya la edad que tengo ya transcurrida una parte importante de mi vida o tantos años invertidos no va a servir de nada el intentar cambiar todo esto si tu cuerpo si tu mente han emitido simultáneamente esta señal que es el apagón mental es inequívocamente la señal de la necesidad de un reseteo una palabra que está de moda porque los malos y la matrix psicopática la utiliza para lo peor resetear la sociedad para beneficiarse ellos de aquello que es bueno para ellos y malo para todos los demás es el significado de ese big reset o gran reseteo no tengáis ninguna duda no albergues ninguna duda de que a río revuelto ganancia de los pescadores de siempre y obviamente esa palabra que está muy en boga el gran reseteo el big reset aquí la vamos a utilizar en un sentido individual proactivo generador de vida y de cambios fundamentales que en tu vida están esperando hace mucho tiempo que tú adoptes como protagonista de tu propia vida sí porque en este reseteo emocional que el apagón mental te está exigiendo te está llamando te está urgiendo a adoptar eres el único protagonista eres el único que puede adoptar esas decisiones esos rediseños y por tanto es una llamada de atención de cómo no estás ocupando tu propia vida estás dejando que las cosas sucedan por azar por inercia por continuismo acaso por una comodidad malsana una zona cómoda errónea en la que te has instalado es síntoma ineludible de que ha llegado el momento de que en tu vida esa inercia termine ese continuar ese seguir la bola ese darle hilo carrete a la cometa debe cesar y debe cesar con una decisión de tu voluntad sí cuando hablamos de reseteo emocional no estamos hablando de esperar a que la emoción tome el control de tu vida y te conduzca y te lleve en volandas hacia esas decisiones cosa que no va a ocurrir y no va a ocurrir nunca la emoción ese reseteo emocional que sí va a ocurrir es el resultado de una adopción de medidas que tienen como protagonista principal la determinación de tu propia voluntad es decir eres tú en plena actuación determinación de liberación en el máximo exponente de tu función neocortical frontal tu neocortes prefrontal que es la parte más evolucionada de tu cerebro el que debes adoptar esas decisiones ordenando tu vida dirigiendo hacia ese vector que quieres que eliges para ti en tu vida y ordenando al mismo tiempo las emociones que como niños traviesos están desreguladas están cada una acampando por sus respetos están unas contra las otras dando vueltas en un magma indiferenciado y por supuesto consumiendo tu energía hipotecando tu dinamismo vital y existencial esas emociones que van a ser reseteadas lo van a ser debido a esta toma de decisión de tu consciencia de siendo consciente de aquello que te significa ese big ese gran apagón que de alguna manera has experimentado y te ha limitado y te ha desconcertado te ha confundido te ha alarmado ese gran apagón debe llevarte al gran reseteo que es la aplicación de una radical cirugía o reingeniería en tu vida una verdad una verdadera operación de cambio que es la que necesitas y que vuelvo a decirte no viene de fuera adentro ni tampoco viene de abajo del fondo de las emociones hacia arriba hacia la parte cognitiva sino que surge del centro de tu yo del centro de tu ser que es precisamente el núcleo de la volición de la voluntad aquello que siempre con independencia del daño que tengas con independencia de la edad que tengas con independencia de lo que te haya ocurrido siempre mantienes las capacidades intactas de autodeterminar tu vida de tomar las decisiones que hasta ahora estaban brillando por su ausencia y tenías pendiente de tomar en este reseteo emocional vas a conocer la experiencia que han hecho miles de personas antes que tú y es qué sorpresa constatar que cuando la voluntad ordena algo al servicio del bien estar a medio y largo plazo del individuo cuando la voluntad ordena la vida al servicio del amor racional a ti mismo y sus exigencias que son buscar lo bueno lo bello y lo verdadero a medio y largo plazo para ti oh maravilla las emociones siguen las órdenes siguen al mando que dirige que comportamiento que dirige la mente humana que es la parte más evolucionada la parte racional la parte neocórtica curiosamente la mayor parte de las víctimas esperan erróneamente equivocadamente que una emoción les dirija hacia ese reseteo que necesitan que unas ganas de hacer algo les lleve a hacer ese algo que una motivación surja de la nada de repente de un día para otro y les designe aquello que deberían activar actuar en sus vidas o implementar en ellas y este error explica la paralización el mantenerse durante meses o años esperando ese milagro que nunca termina de ocurrir porque así no funciona a la mente humana quienes por el contrario con sabiduría con buen ojo entendáis lo que quiero decir esta noche y apliquéis esa fuerza y esa determinación de vuestra voluntad de vuestra razón aplicada a alcanzar eso que es bueno bello y verdadero para vosotros vais a conocer ese ordenamiento emocional como las emociones se someten dócilmente al dictado de lo que la voluntad marca como destino fijado por el análisis racional por el discernimiento por el balance equilibrado de los pros y de los contras de las diferentes alternativas que se ofrecen a vosotros en definitiva las emociones se ordenan se regulan y dejan de ser un problema desde el momento en que hay un capitán al mando de la nave y ahí sí en ese momento sí ahora ya sí es el momento de reactivar máquinas pasada la tempestad pasado ese gran apagón pasado esa galerna brutal que amenazaba con romper toda la maquinaria y el propio casco del barco es el momento de poner las máquinas a tope a toda máquina hacia adelante y dirigiros hacia esa mejor versión de vosotros mismos que os está esperando desde el principio de vuestra existencia y que es el destino ineluctable inexorable de todo ser humano más tarde o más temprano alcanzar el pleno rendimiento la plena realización de todo aquello que en vosotros aún todavía hoy es potencial pero tenéis plena capacidad de alcanzarlo de llenarlo de realizarlo finalmente con la ayuda de ese discernimiento vectorizando vuestra vida con la ayuda de esa voluntad que es la que provee de combustible y de energía en base a emociones que se dirigen se reúnen reunifican y se alinean detrás de ese proyecto existencial que es convertiros en la mejor versión de vosotros mismos esto que estoy contando no son bonitas palabras sin más son el resultado de la experiencia de décadas en el acompañamiento en la psicoterapia de víctimas como tú que acaso pensaron un día lo mismo que tú piensas que no tenían arreglo no tenían remedio sus vidas ya no tendrían sentido y era demasiado tarde para ellas alcanzar ese potencial y sin embargo la experiencia de todas ellas de esas miles y miles de personas muestra que ellas al igual que tú hoy si te aplicas a ello lo consiguieron lo mismo que tú aplicándote a ello lo vas a conseguir también espero que lo pongas por obra y que estas entre comillas aparentes bonitas palabras no sean sino la hoja de ruta el cuaderno de ruta que dirija tu vida y que dirija tu verdadero esfuerzo a alcanzar aquello que está esperando ser implementado en tu vida y ya hace mucho tiempo que está esperando a ser implementado y no debes permitirte más excusas no debes permitir más paso del tiempo no debes permitir perder más tu vida porque la vida se te pasa y te estás perdiendo tu propia vida de la cual ya deberías ser hace tiempo el protagonista pleno total y consciente si necesitas terapia en el instituto Iñaki Piñuel contamos con los mejores especialistas en intervención en trauma con la psicoterapia cero que ofrecemos online para todo el mundo podemos ayudarte a recuperar tu vida pide tu cita en inakipinuel.com estamos aquí para ayudarte para ayudarte a